¿Sabías que en Honduras los padres de familia pobre tienen derecho a gozar de preferencia para optar por cargos públicos? Sí, así tal y como lo escuchas. Por nuestra legislación nacional, en específico en el Código de Familia, el cual nos expone que los padres de familia pobre que tengan 5 o más hijos menores, gozarán protección especial del Estado por medio de programas de seguridad y asistencia social creados al efecto. Y es aquí donde viene lo bueno. El mismo artículo nos sigue diciendo que los padres a que se refiere este artículo, es decir, pobres con 5 o más hijos menores, gozarán de preferencia para el desempeño de cargos públicos en iguales condiciones de idoneidad. ¿Pero qué dicen ustedes? ¿Se da cumplimiento a la norma de familia en Honduras? ¿Esto es correcto? Esta obligación del Estado deviene del sentido de la misma ley cuando ésta nos expone que es deber del Estado la protección de la familia y las instituciones vinculadas a ella. También vemos esta obligación constitucional cuando la misma constitución nos expone que la familia, el matrimonio, la infancia y la maternidad están bajo la protección especial del Estado. ¿Y tú qué opinas sobre esto? ¿Se cumplen las normas constitucionales y legales en Honduras? ¿Son bonitas las leyes? ¿Se cumplenyllqü conseguenas? ¿Jug crumbs o esquecun y изменden las leyes? ¿Cuál es fenómeno? ¿Se갈 o que es las líneas?